Música Buenos días mi lunarita Bueno pues aquí estamos con el con un labio rojo nuevo un lunes del labio rojo ya sabemos todas que los lunes con labio rojo son menos lunes el labio rojo que os traigo hoy es un poquillo más más de alta gama vale, es de la marca Jidenji, os lo pongo aquí a mi me gusta más enseñaros los locos pero bueno creo que también está bien que os enseñe este tipo de labiales porque para un regalo que tengáis casero o algo pues también la verdad que merece mucho la pena lo que es la el Pagajin es de cuero, de cuero negro vale, yo este labial no tengo ni idea de cuánto costó porque fue un regalo que me hicieron porque yo me imagino que esto es bastante caro y yo no me gasto un dinero en un labial rojo como podéis ver es un labial rojo muy bonito yo diría que es un rojo tirando a frambuesa vale, os voy a hacer aquí un swatch porque si veis hoy tengo la carita medio regular la tengo un poquito hincha de la medicación y eso y no me he querido poner nada de maquillaje ni nada porque no sé, me la veo raruna y no quiero yo no vaya a ser que que me caiga mal vale, con la medicación os lo hago el swatch aquí vale yo para mí para mí en su caja en su envase todo viene como rojo pero para mí es como un rojo tirando a frambuesa me voy a poner la jafa para ver bien el nombre vale vamos a ver es el número 315 y es rojo frambuesa precisamente vale de Givenchy es un lip stick es decir que que va a transferir que no es no es fijo ni mucho menos vale el color la verdad que es precioso y yo creo que es un color que este color favorece a todo el mundo es muy bonito vale y lo que os digo se nota que es alta gama porque por el peso que tiene por la la construcción no no me sale el nombre bueno se nota muchísimo pero bueno para un regalo o bueno que os queráis dar un capricho vosotras mismas porque no la cosa es que los lunes con labios rojos son menos lunes y nada deciros que si no os habéis suscrito por aquí abajito tenéis el botón y que nos vemos esta tarde con un vídeo extra vale venga que muchos besitos y hasta pronto hasta pronto chau chau